Y aquí tenemos un puerto cuyo eslogan es tu vida, nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo va en referencia, que lo mismo nos puede afectar a unos que a otros. Que es su vida, tu vida y nuestra vida. Porque estamos hablando de algo que nos da miedo decir, el cáncer. Exactamente. La Asociación Española contra el Cáncer. Esta es la Junta Local de Gado. Una lucha grande, una lucha contra el reloj y sobre todo el apoyo de la asociación. Pues sí. Aquí estamos a hacer lo que podamos, por el bien, por una buena causa y que siga la investigación adelante. ¿Y en qué consiste exactamente el puesto este que tenéis aquí? Bueno, pues este año nos hemos puesto aquí bastante visibles para intentar dar visibilidad a la asociación como referente en la lucha y la defensa contra el cáncer. Entonces, lo que queremos es concienciar con nuestra presencia y al mismo tiempo, si podemos recaudar un poco de dinero, porque al fin y al cabo el cáncer es algo que nos afecta a todas, o a nuestras familias siempre, por desgracia, a alguien que tenemos al lado. Y tenemos que colaborar, porque todos los esfuerzos son pocos. Y desde la Asociación Española contra el Cáncer, y concretamente todas las juntas locales, como la de Gado, pues con nuestra participación hacemos que gente sin recursos, o con recursos, porque aquí se acepta todo el mundo, pues tenga acceso a ayuda en su enfermedad, diagnosticando y llevando un control más exhaustivo de la enfermedad. Entonces, nosotros estamos aquí, pues intentando que esta solidaridad que nosotros tenemos, pues transmitirla a los demás y de paso, pues bueno, vender los productos que desde la asociación se ofrecen y tener un cierto recurso para costear todos los gastos que todas estas enfermedades implican. Pues muchísimas gracias por esa solidaridad, porque somos muy conscientes de que el dinero es el único que puede hacer que la investigación siga adelante. Exactamente. ¿Alguna cosita más? Pues nada, que la gente colabore todo lo que pueda, con su granito de arena y ya está. Quien quiera hacerse socio, también estamos haciendo socio, a quien quiera apuntarse, que hay una pequeña cantidad, que tampoco es mucha, y bueno, que siga funcionando. Pues muchísimas gracias por esta iniciativa que tenéis. A vosotros. A vosotros.